Hola, soy Tommy Slayer, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a vuestro canal de figuras y más cosas que se vienen más adelante Chicos, estamos con la figura de Midoriya, Izuku, bueno Bakugo, más conocido como le dice Deku Así que podemos observar que está la figura, manos intercambiables, por acá un poco más de la marca del anime Y acá la única wave que nos dejó Anime Heroes con My Hero Academia, porque ya no llegaron a sacar más Sacaron a Olumai, que sí tenemos el video en el canal, también a Bakugo, que también tenemos el video en el canal Y Midoriya, que solamente lo tenemos acá, así que lamentable porque este anime tenía para más Bueno, acabo de ver, me acabo de animar de hacer este video porque acabo de ver el último capítulo de la temporada 6 Donde pensé que habían matado a Bakugo, pero bueno, no fue así Así que, abramos rápidamente la figura Está llegando con dos manos semi abiertas, como pueden ver También está llegando con dos manos, bueno, prácticamente abiertas No sé si se puede apreciar bien ahí Ahí, bueno, que a la final son sus guantes, ¿no? Como pueden ver, y dos puños cerrados que nos está llegando en la figura Ahora vamos a ver cuánto es lo que está midiendo Nuestro Deku de Anime Heroes Está midiendo 14 centímetros Bueno, 14.1, 14.2 centímetros es lo que está midiendo Ahora vamos a ver en el tema de las articulaciones Vamos a ver lo que es el brazo Está muy bien, doble articulación acá Para el codo Podemos ver 360 Por acá lo que son las muñecas Me parece muy bien Lo mismo para lo que es el otro brazo Como pueden ver acá Voy a acercar un poco más Lo mismo para el otro brazo Aunque siento que está un poco suelto Pero sí, está bien, está bien Podemos ver lo que es el codo Brazo a 360 Bueno, como le dicen, wow, a 90 Está muy bien Lo que es la cabeza También 360, wow Bueno, pero qué personaje da su cabeza así Da vueltas en rotación así Bueno, acá vemos lo que es la cintura Vemos lo que es el split Hasta acá nada más Está bien Vemos lo que es la rodilla También doble articulación Como pueden ver acá Está muy bonito Está muy chévere lo que es la articulación Bueno, tobillos Piernas Lo mismo para esta pierna Está bien en articulaciones Pensé que las articulaciones eran menos Ya que esto era de Bandai España Si no me equivoco Y pensé que eran diferentes, ¿no? Pero estoy viendo que está muy bien En cuanto a referencia, chicos Bueno, estaré dejando una imagen acá A mí me parece que de verdad Dieron el clavo De verdad con esta figura Por el tema del color Por ejemplo, pueden ver acá Bueno, los guantes blancos Que hacen con los hombros Acá los zapatos rojos Que hacen juego también con el cinturón Así que Es una figura muy buena Para mí en el tema de referencia Está igual No sé, déjame en los comentarios De repente si a ti no te parece O no, estoy ciego No sé qué pasará Pero para mí está muy bien la figura Ahora vamos a ver lo que es acá La referencia en la expresión Donde podemos ver Se puede acercar ahí un poco más A ver Donde podemos observar El cabello alborotado Vemos esos ojos Esas pequitas Esos cachetes Esa nariz Esa boca Para mí está muy bien Creo que hicieron una muy buena referencia Creo que se puede acercar un poco mejor Ahí está Esas orejas De verdad que hicieron un muy buen trabajo Con esta figura Con esta línea que ya se acabó Espero que algún día la retomen Pero pueden ver que Para mí De verdad chicos Lo sigo diciendo Está muy bien Ahora vamos a ver en el tema de También otra vez la referencia del traje Podemos observar Lo que son las rodilleras Que cubren casi toda la pierna Bueno este es el traje El traje beta Muy rápidamente lo llegaron a sacar Creo que en unos cuantos capítulos Para poder hacer el traje gama Bueno ya que Deku también Supo O sea tenía que saber Que se tenía que cuidar los brazos Y las piernas Porque creo que estaba usando El poder al 10 20% creo No sé También déjame en los comentarios No tengo el detalle de eso Pero sí Para poder saber Vemos por acá los guantes Que tienen todo lo que es Las rayas azules Voy a acercar ahí En observar Lo que es el cinturón Donde guarda He visto que guarda un libro Donde anota todos los Los poderes De todos los héroes Bueno también Anotación de los villanos Y todo Vemos estas rayas negras Que está muy bien Esas coderas Vemos por la parte de atrás Vuelvo a decir Que es la capuchita Donde hacen referencia ¿No? All Might Pueden ver por acá Esta máscara de metal Que creo que nunca lo he visto Usando esa máscara Creo que unos cuantos capítulos Nada más Pero pueden ver Que está muy bien Ahora para poder colocar la mano Se acuerdan Que solamente es a presión Como pueden ver Acá hay un acople Listo Vamos a ponerle una mano Y solamente es a presión Como pueden ver Acá también tiene otro acople Nada más Colocamos a presión Y listo Como pueden ver Vamos a acercar un poco más Y listo Ahora vamos a hacer Un tema de comparación Con las tres únicas figuras Que sacó Anime Heroes En My Hero Academia Como All Might Como pueden ver acá All Might Y por su siguiente costado Acá A Bakugo ¿No? Ahora triste ¿No? Por un tema De que ya no van a sacar Más figuras De My Hero Academia Bueno Ahorita están sacando Figuras De Jujutsu Kaisen De Bleach Es como un Se podría decir Un premio consuelo Pero yo creo Que Anime Heroes Con My Hero Academia Se hubiese Crecido mucho más Y se mereció más De verdad Este anime Sacar más personajes Pero bueno Ya no lo van a hacer Hasta esto Es lo último que he leído De repente Dejame en los comentarios Si por ahí Dicen que van a sacar más Pero bueno Esto es lo último que tengo Que dicen que No van a sacar Nada más De My Hero Academia Estas son algunas cosas Que puedes poner Tu Deku De Anime Heroes Bueno chicos Muchas gracias Por llegar hasta este minuto Del video Como siempre les repito Estaré dejando Mis redes sociales En la descripción A ver si me dejan Su amor Su apoyo por ahí Y chicos Les digo Su opinión importa Así que comenten Déjame en los comentarios Si te vas a comprar Esta figura Que te pareció Bueno no la vas a comprar Porque ya no van a sacar Más figuras de este anime Vas a comprarte una Yamaguchi Bueno en lo personal Yo no compraría Porque está de verdad El lavado del costo Así como la figma De Deku Así que yo Yo quería una Yo quería una de esas Pero todavía El canal no tiene presupuesto Para eso Igual se les agradece Porque el canal Está creciendo Poquito a poquito Y ya más adelante Habrá posibilidad De poder comprarse Una de esas Y la puedan ver Ustedes Así que Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!